Vengo a través de la montaña y les mostraré mis instrumentos de viaje Traje conmigo una caña para pesca con motor Adicionalmente un motor con línea para pesca con mosca Y para ello traje las carnadas artificiales para la pesca También mi machete imprescindible Una piedra de silicio para hacer fuego Importantísima Y encontré una mata de bambú de la cual traje dos trozos que los utilizaré más adelante Voy a prender el fuego con la piedra de silicio Las primeras llamas ya se ha iniciado el fuego Importante colocar la leña que permita la circulación del aire Otra forma de cocción de los alimentos en supervivencia es en un bambú Ya que este se encuentra estéril al estar sellado por los dos lados Procederemos a romper esta parte y vamos a colocar esta carne dentro del bambú y hacer su cocción Ya estando el agujero hecho procedemos a colocar la carne dentro del bambú Vamos a dolar Ya estando la carne dentro del bambú Tapamos esto con un tapón de madera Y lo colocamos al fuego Ya estando el bambú listo y sellado Se procede a colocar cerca al fuego Y a medida que va cocinando Ahí vemos el bambú Que tiene la carne dentro Ya se ha girado un par de veces Vemos que la parte de ajo ya está negra Esto significa que la carne Muy pronto estará lista para consumir Los plátanos que he encontrado abandonados en un cultivo Los coloque a asar con toda y cáscara Cerca al fuego Para más adelante consumirlos con la carne que se está cocinando en el bambú Ya está lista la carne que se encuentra dentro del bambú El bambú se encuentra negro Lo que significa que ya está lista para consumir Procederé a retirarla del fuego Voy a retirar el bambú Para sacar la carne que ya está cocina Se procede a romper con cuidado Para no irse a quemar Ahí vemos ya la carne El olor es agradable Ya estando la carne así Procedemos a echarla sobre una hoja de plátano Ahí vemos Que está completamente cocida Y se procederá a consumir Y se procederá a esa hoja de plátano Sobre en el bambú Toc en el bambú A la carne así Cámoslo Velo a la carne así Cámoslo Gracias.